La Universidad Nacional de Salta, en este caso, se organiza acá en función de la organización que hace la jurisdicción, se decide hacerlo en la universidad, siempre es propicio, siempre es estimulante traerlos a los alumnos y alumnas a un espacio académico como la universidad, así que bienvenido sea. La temática, bueno, como dijo acá la profesora, la temática del cuerpo y el poder está interpelando fuertemente a la sociedad y las jóvenes son parte muy activa de todo este movimiento que se generó, así que es súper interesante escuchar los trabajos. Y bueno, estamos como abriendo posibilidades de intercambio, de diálogo, de expresión para los adolescentes que por ahí no tienen tampoco muchos espacios, o la manera en que aparecen en los medios, generalmente es más en las áreas de policiales y no tanto en espacios de reflexión y de darles la palabra desde otro lugar, así que la Olimpiada apuesta a eso. Nosotros hoy acá estamos escuchando 13 trabajos, previamente tuvimos una instancia interescolar de las escuelas de Salta Capital, donde participaron otros 13 trabajos, de esa instancia son 3 los que pasaron a esta instancia provincial. Y de ahí tenemos escuelas desde Cafayate, hay escuelas de Metán, de Vaqueros, de Aguaray, o sea, del interior también hemos recibido escuelas. Y esto es una propuesta abierta, por supuesto, a escuelas públicas y privadas, y está dividido en dos niveles también, lo que sería el nivel 1, lo que sería para nuestro secundario, primero y segundo año, y el nivel 2, tercero, cuarto y quinto. Lo que era la vieja EGB III, y el polimodal, digamos, se armó esa estructura en ese momento, porque esta Olimpiada tiene 14 años ya de funcionamiento. Como decía, es habilitar espacios de expresión, de reflexión, es contacto con autores, con autoras directamente, hay todo un proceso previo a estas instancias de exposición, que es lo que nosotros consideramos lo más rico, ¿no? El contacto con el docente, la interpelación, el hacerse preguntas, la lectura de la bibliografía, el hacer borrador, todo el proceso de escritura es súper rico, que después se concreta acá en una exposición y contestan preguntas a la vez. Es donde nosotros consideramos que se cierra el trabajo, ¿no? Con la exposición y con la respuesta que pueda generar a través de las preguntas del público y del jurado.